Prendan la velita Muy bien, como dice Estas son las Muitas que canta Va el rey David Muchachas bonitas Despierta Britanny, despierta Mira Una vez más una porra A la vivo A la chiquitibum Chiquitibum bombita Bien, así fuerte el aplauso una vez más para ella Y ahora sí una fila de niños Mordida Ahora sí, mordida Mordida Muy bien Ahora sí una fila de niños Y una fila de niñas Piense 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 Las actddas Vamos a Piense Y Si Para